Hay vientos de cambio de oriente y no, no me refiero a las políticas regresivas impuestas por Xi Jinping y el Partido Comunista de China que buscan volver, al menos parcialmente, al modelo económico maoísta, sino a Japón, donde habrá un nuevo primer ministro. Se trata de Fumio Kichida, quien ganó las elecciones primarias del Partido Liberal Democrático, que es un partido de derecha conservadora que ostenta el poder en Japón desde la década del 50. Resulta que dicho partido cuenta con mayoría absoluta en la dieta del Japón, una suerte de parlamento o de congreso, lo que en términos prácticos, al ser Japón una monarquía parlamentaria, le asegura a quien gana la presidencia del partido ser elegido primer ministro de la potencia asiática. ¿Y quién es Fumio Kichida? Es un político japonés de 64 años, nacido en Shibuya, que es una región especial de la megalópolis de Tokio, pero sin embargo sus lazos familiares lo atan con Hiroshima. De hecho, Kichida, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores del Japón bajo el gobierno de Shinzo Abe, logró llevar al expresidente estadounidense Barack Obama allí, a Hiroshima, la primera ciudad en ser impactada por una bomba nuclear en el marco de la Guerra del Pacífico. Ya imaginarán ustedes el simbolismo del evento. Pero volviendo al tema de Kichida, no solo se ha desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores, sino también como ministro de Defensa del Japón, por lo que cuenta con una amplia experiencia de gobierno y una gran reputación dentro del electorado nipón. Sus posturas en el tema social son conservadoras, se ha mostrado contrario a la adopción homoparental, al aborto e incluso a que las mujeres se nieguen a adoptar el apellido de sus esposos luego de contraer matrimonio. No obstante, en el tema económico es menos conservador y menos liberal al mismo tiempo. Kichida considera que el Estado debe tener un rol más activo en la economía y hacer un agresivo plan de rescate económico luego de que la pandemia del COVID-19 hiciera estragos en la economía nacional. Esto un poco en contravía de la austeridad del ex primer ministro Abe y de su impopular sucesor Yoshihide Suga, a quien los japoneses culpan de un mal manejo de la crisis sanitaria del coronavirus. Se espera además que Kichida, cuando suma el cargo de primer ministro, se enfoque en fortalecer la política exterior de Japón que lleve a cabo la modernización de las fuerzas militares para disuadir a China de frenar su carrera armamentística. Después de todo, ya es el segundo país en materia de gasto militar. También se prevé que en su gobierno se dé el ingreso de Tokio al tratado sobre la prohibición de armas nucleares de la ONU, que estreche los vínculos entre Japón y Rusia por una razón muy simple y pragmática, y es que China representa una amenaza mucho mayor que la que representa Moscú. Claro, eso sin dañar las relaciones comerciales con China, pues después de todo es un mercado que tiene mil cuatrocientos millones de potenciales consumidores. De manera que ese es el perfil de Kichida, quien convocará a elecciones el próximo 28 de noviembre, donde no muy probablemente, sino con toda seguridad, a menos que algo extraordinario ocurra, resultará electo como nuevo primer ministro de la tercera economía del mundo.